Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Manten el DJ y pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Oye a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despele la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el pete Tú tan linda con tu cuerpecito pete Y esa barriguita con más cuadritos que tienes Mami, where you look Mañana desayunamos frutilo Oh my God Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pague el elo Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Son las 12 tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien ricos Me gusta de creepy Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre está moja Tú debes ser piscis Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hacen línea 3M que hace en línea ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más? Pues, sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. Ella me escribió después que la guayé, porque me vio en línea y pregunto si ya llegué, que si me gustó, ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer. Ella llamé por la cámara porque se quedó caliente, quiere que le enseñe lo que le dañó la mente, es una loquita, de eso yo estoy bien consciente, y se quita la ropa y me mude la frente al lente. Y mami por la webcam, y enséñame lo que yo me comí hace ratito. Y mami por la webcam, que si tengo que virar pa' allá voy rapidito. ¿Qué más? Pues, quiero decirte que ya te dice, y que en todo el vuelo yo te vendré, en la cama como te desnude, aún encima tengo tu perfume, solo besarte la nota me sube. Yo me caliento al pensar que te tuve, tú vas a hacer que me deje y me mude. Ya llegué a la casa, después de hacerlo mame, después de hacerlo, pregunto a la niña, 13 AM que hace línea, dale. ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico fue. ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita, que le das tabajo y no se quita, consigue lo que se antoa. Yo creo en amor a primera cita, pero conmigo sí que se excita. Si le das tabajo, pues con ella voy, si me pide un beso, yo se lo doy, no me estés buscando, que yo siempre estoy, viajando al mundo, pero de verdad yo soy. Ay, qué rico fue desnudarte, mami, el victorio a quitarte, te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte, que tengo que cuidarme. Pero por el cuello te besé, el miedo te quité, y cuando terminamos, y qué rico fue, que rico fue, lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé, pero como quieras con las ganas me quedé, y te dejé en la casa, después de hacerlo, mami, después de hacerlo. Pregúntale a la niña, prisa de que hacer línea tarde. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue. Ay, yo tranquila, mami. ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez, ya me fui de Medellín, pero sé, que prontito estoy devuelto otra vez. Es que no paro de pensar en qué rico fue, la cama como chocaba con la pared, tú diciéndome en lo oído, maltrátame, como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza, qué rico fue, mezclar la crema con cereza, rompimos todo, sé que te debo una mesa, anda loquito, enséñame algo por el Facebook. Te debo una hueca, mmm, me enseñanme algo, aunque sea de leíto, soy fanático de to' tu grito, te necesito. Dímelo, Zed. Te dejo en la casa, después de hacerlo, mami. This is a relax. Pregunta a la niña, 3M que hace línea, daddy. ¿Qué más, pues? Ya, parce. Este sexo. Yo dime a mí pa'l mundo entero, parceiro. Dímelo, Flo. John Maldi, but. Rica Music. Rich Music. La Z y la L. Fart. Son como las seis y nada, como siempre ya lo esperaba, y él con la excusa que el tiempo no le daba, pero siempre me comentaba. Dejo la comida servida, con el alma perdida, pensando hacer cambios en su vida, y ese cambio eres tú. Te dejo solita, desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita, desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Se puso pestaña, pero tú no la mirabas. Se puso uña y el color no lo observabas. Se compró una blusa, pero tú no lo notabas. Trato de mejorar, pero na' que la ayudaba. Y yo se lo ponía, pero también se lo quitaba. Siempre se lo hacía, pero también la escuchaba. Mientras tú le días, era yo quien la sanaba. Es que tú le gritabas, pero conmigo gritaba. Pa'l carajo ese que tú me dedica, le te bote. Vente conmigo y vámonos pa'l bote. Pa' que te despegue y liberes la mente. Ese tipo no sirve, de eso tú estás consciente. Por eso es que estás buscando más que yo te guayé. Si el artiste quisiera, no estaría en la calle. Y no estuviera en la cama echándote la patita. Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita. Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste. Póntemela así, yo sé que no eres fácil. Pero si él te quisiera, no te trataría así. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo sola, solita. Mejor dicho, sola y bonita. Futuro dolor que nadie se lo guita. Le compro un pañuelo si lo necesita. Solo le dije bella. Y ella se acercó bailando con la botella. Vamos con party a viajar en un party. Es necesario que le suban al bají. La dejo sola. Se va, si maquillas no se demora. Siempre hay una amiga que la asesora. Y uno que le dice bonita. Y en él déjame el número le quita. Y ella es sola. Se va, si maquillas no se demora. Siempre hay una amiga que la asesora. Y uno que le dice bonita. Y en él déjame el número le quita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan Say baby, I'm in no Sex, sex, barro go Tra, tra, mamacita Tra, tra, toma que toma Tra, tra, mamacita Tra, tra, toma que toma A yo no creo, a yo no creo Dímelo flow, a yo no creo que Yo no creo que cambie Ella no es Kim, ni tú eres Kanye Se puso color rosa como tú, sí Ella no jugó, pero tú sí Tenanana, ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay, que no falte la bujana Ahora todo es cool, fuck this simple marijuana Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y otro tiene la suya Se canso de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese mare ya no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce Un man que le impulse No quiere condón, no quiere que una vez la use En su espalda ya no va a cargar con tus cruces Y si la ves con otro por el medio no conoce No me dice Miss Lonely Siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días, mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces Ay, madura La reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda Primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote A mí deja la bulla y otro tiene la suya Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla Cada cual con la suya Aún yo no sé cómo lo hiciste Pero mi corazón tú partiste Ahora eres tú la que está triste Por ti lo siento ya perdiste Vete ya de ti no quiero saber más Ahorra tus excusas para ti no hay na' Sufre, llora, porque estoy de moda Y por querer jugar te quedas sola, sola Y no puedo imaginar que Otro man pueda tocarte Por eso mejor me quedo soltero Buscando amores pero pasajero Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla Cada cual con la suya ¿Oíste? Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que la vieron con fulano besándome Papi deja la bulla y otro tiene la suya Remix Mr. Bumbo making shit De la Keto de la GZ Hey yo que no tiene que decirle Dímelo flow J. Kiles The fucking sensation Háblale yo Bife, Panamá, Puerto Rico Bini D, Toma Tivo, Bro Wild Music Este sí, Rich Music Me agarraste un DM Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no Ah, 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 ah En la cama olvidemos todos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, 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 ah En la cama olvidemos todos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Olvídalo, lo que comenzaste Extermínalo Si ya agarraste el celular Bueno, míralo Que de un mensaje no pasó Así míralo Y ya estamos en la cama Ah, 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 ah Qué peleadera tú tienes, mi nena Todo lo tiro en cara Ahora dime quién es Pablo Ya que me preguntas por Sara Y porque ella te dice papi No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Me agarraste son de M Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa Que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no Ah, 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 ah En la cama olvidemos to' Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, 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 ah En la cama olvidemos to' Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, 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 ah ETC Rich Music Ah, 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 ah El bloque Yeah Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregué el cien por ciento de mí Y tú me pagaste es así normal Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan A es no ser plan B Eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan A es no ser plan B Eh, 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 eh Ese truco ya Estábamos cerca Como las montañas y el cielo Defendí este amor Como Sergio, Ramos y Marcelo Tú el sol, yo el hielo Tú me weather, yo canelo Yo nigga y tú te quiero La raíz y tú el suelo Posteo con mi glock y mi jersey Por DHL me mandan un From New Jersey Ese fue mi dealer Para que ya no piense en ti Vario trago de Genesí No hay más nada que decir No Lo malo fue entregar el corazón No voy a confiar en ti más, no Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan A es no ser plan B Eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan A es no ser plan B Eh, eh, eh Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregue el 100% de mi Y te entregue el 100% de mi Eh, 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 eh Ese truco ya me lo sé Ya me lo sé El plan A es no ser plan B Eh, 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 eh Ese truco ya me lo sé Eso ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé No sé Ya me lo sé 控ónelo no ten skill El bloque Baby Yeah, yeah ETC No fue prudente Que le llame esa mora Lo que sucede una noche solamente Si se me escapa un te amo Lo siento bebé pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Perdóname pero también Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días Hasta nueve meses pero María Si hubiera sabido qué pasaría No mentiría Nunca diría que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café pero preferí tenerte Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café pero preferí tenerte Te hiciste falsas promesas Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros De un día pa' otro Solo se duerme bebé Que ella me ama Que sorpresa me lleve Aunque te quiero Prefiero Mejor ser sincero Corazón Dejarte en la prensa Eso fue prudente Que le llame ese amor A lo que sucede una noche solamente Si se me escapó Te amo Lo siento bebé Pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí No soy consciente Yeah, yeah, yeah Perdóname Pero también Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Me hiciste falsas Te hiciste falsas Te hiciste falsas promesas ETC, yeah J-Roth Boys J-Roth Boys Crisety Rage Music El bloke Come on, la pan Ice Ay, soy yo. Hermano, escúchame. Lo que está pasando contigo en la música, no pasa todos los días. Cuando alguien como tú lo logra, todos lo logramos. Y si tú lo logro, lo vas a lograr. Dios está contigo Y si no tienes un contrato Ve y búscalo Pero no vas a regresar más al bloque Soñando despierto Algún día tener lo que ahora tengo Mi hermano afuera El Porsche adentro de la casa Tomo café, suprime en la taza Abren la puerta y el dinero pasa De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Hay muchos por ahí que me quieren porque tengo A esas son las que les digo voy y vengo De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Porque hay muchos por ahí que me quieren porque tengo A esas son las que les digo La vida no es fácil Dormir en dos sillas no es fácil, no Tener hambre no es fácil, no Ahora me río De todos los que siempre me dijeron no Por show son 20 y no aparezco si no pagan, no Pa'l que traicionó, ok En su cumpleaños yo le mandaré su cake Que digan los logros que siempre fiste un fake En mis roles son las seis Ahora me desahogo y son parte del mixtape No saben lo que yo he pasado Lo mucho que yo he trabajado Para llegar donde yo he llegado Y el menoprecio que yo he pasado De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Hay muchos por ahí que me quieren porque tengo A esas son las que les digo Voy y vengo De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Porque hay muchos por ahí que me quieren porque tengo A esas son las que les digo Así es la vida A esas son las 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 son Gracias por ver el video.